¡Ahí la competencia! ¿Cómo ven? ¿Llegan a los de arriba o a los de abajo? ¡Aplausos a los de arriba! ¡Ahora aplausos a los de abajo! ¡Está reñido el asunto! ¡Vámonos a seguir viendo! ¡Aplausos a los de arriba! ¡Aplausos a los de arriba! ¡Aplausos a los de arriba! ¡Aplausos a los de abajo! ¡Aplausos a los de arriba! ¡Lipsoe al al igual! ¡No hay nada! ¡ stay en internet! ¡Aplausos o Brook ,idoanim! ¡Za reñido el asunto! Giramos todos a la derecha ¡Aplausos a los de arriba! ¡Aplausos a los de arriba! ¡Aplausos a los de arriba! ¡Suscríbete! 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 Todos se llevan este reconocimiento ¡Una más! ¡Suscríbete! 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 que estamos en circuito 2 de Candelaria ¿Quién ganaría? ¡Aplausos! ¡Así se respira! ¡Defendos de circuito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cara uno merece su aplauso! ¡No nos olvidemos! ¡Encantando a los mejores que sí! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Eso es todo!